¿Quién sabe qué cantidad de targadas has hecho tú? ¿Qué le dijo aquí, Peque? ¿Qué? ¿Del doctor? ¿De doña Lupe? ¡No te hagas pendejo, Vargas! Ya nada más en el estado que tienes todo este lugar. Allá la capital me fue a ver un doctorcito y me dijo que estabas haciendo quién sabe qué cantidad de negocios a nombre de la presidencia municipal. Quiero la verdad, cabrón. Es en serio. Es en serio, es hora de que nos vayamos. Tú tranquilo, tiburón, tranquilo, tenemos tiempo. Quiero ver qué nos va a decir aquí, varijitas. A ver. Pues vea usted, licenciado. ¿Cómo empezar? Cuando yo llegué a San Pedro, venía decidido a cumplir con los mandatos y las promesas de nuestro señor presidente, eso de la modernidad y la justicia social, pero la verdad me sentí muy mal, estaba todo tan jodido. No hablan español. Aquí el señor Peck me tenía que traducir. Había un padrecito ahí con una señora que tenía unos negocios. No pagaban impuestos. Así fue como me di cuenta que las leyes no servían y las cambié. No lo puedo creer, marquitas. De veras cambiaste la constitución, cabrón. Me cae que eres un chingón. Y si la voluntad popular lo demanda, el periodo gubernamental del alcalde podrá prolongarse hasta por 20 años. Con posibilidad de reelección hasta un máximo de cuatro veces. Joder. Me cae que ni don Porfirio Díaz. Y yo que pensaba que a este pinche pueblo no se le podía sacar nada.